Hola a todos y bienvenidos nuevamente a mi canal, hoy les traigo el caso de Yelena Grigorcheva, un caso sombril con una confesión dudosa y una víctima más de la LGBTfobia. En mi video anterior hablé acerca del homicidio y de la modificación de Nika Surroskaya, una mujer transgénero asesinada por su pareja al descubrir que se había sometido a una cirugía de resignación de género. Les comenté un poco sobre la homofobia que se vive en el país y cómo es promovido, si no lo han visto les dejaré el enlace aquí en la parte superior de este video. El caso que les traigo hoy es acerca del homicidio de Yelena Grigorcheva, una activista de los derechos humanos y los derechos LGBT en Rusia, un caso más que no escapa de esta triste realidad. con las antiguas de los grupos de nuestra gente, que se haya un riesgo de ganar sowas contra la humanidad. Para ello, si no lo hagas, les traigo al weight, las manosanjas y las manos se encuentre Les traigo hoy es para la naturaleza, porque esa es la naturaleza que se está creando, va a la naturaleza que es como un hombre al hopinga en la naturaleza. En un ciudadano la verdadera permanecer, por estarla la naturaleza, y si no lo han visto, si no puede ver. En un ciudadano es el gusto de la naturaleza, Y el ciudadano en UEfe de la naturaleza. Yelena Grigoryeva, que contaba con 41 años, tenía una hija de 20, era una mujer bisexual, activista de derechos humanos, también era una activista política, miembro de la Alianza de Heterosexuales y Personas LGBT por la Igualdad de Derechos de San Petersburgo, y muy conocida por su fuerte activismo en defensa de los derechos de las minorías sexuales rusas. Participaba regularmente en manifestaciones que apoyaba una variedad de causas un tanto impopulares en la Rusia moderna, además de los derechos de la comunidad LGBT, criticó la política rusa en Ucrania, apoyaba a los homosexuales, a los bisexuales y a los transexuales que se enfrentan a numerosos tabúes, prejuicios y restricciones legales en Rusia. Percibía la lucha de los derechos LGBT como una resistencia social y fue detenida por ello en el 2019, fue juzgada por perturbar la paz pública por el simple hecho de organizar manifestaciones LGBT. Y es que tengamos en cuenta algo, en el 2013 Rusia aprobó una ley que prohíbe la difusión de lo que se describe como una propaganda gay. De igual forma, Yelena también apoyó a los camioneros que protestaban contra los peajes y protestó a favor de las hermanas María, Angelina y Cristina, tres jóvenes de Moscú que mataron a su padre porque había abusado física y sexualmente de ella por varios años. En una de las protestas individuales apareció con la boca tapada con cinta adhesiva y un cartel que decía que más de 5 millones de personas LGBT en Rusia viven escondidos debido a la ignorancia y al odio de la sociedad. Debido a este y a muchas otras luchas, ella había recibido repetidas amenazas de muerte, tanto personalmente como a través de las redes sociales. Yelena era también conocida como Elena, era una persona muy alegre, concentrada en sus luchas y dedicaba la mayor parte de su tiempo a ello. Se mudó a San Petersburgo en febrero de 2018 con su novio Andrey, a quien conoció a través de las redes sociales. Rápidamente se integró a la comunidad de activistas de San Petersburgo, organizando una especie de piquetes unipersonales, ya que en este país las manifestaciones por los derechos de la comunidad LGBT son ilegales y esto constituye un delito grave. Andrey y Yelena se separaron en marzo del 2019 y poco después Yelena se declaró bisexual públicamente, lo que generó que las amenazas en su contra empezaran a llegar con más fuerza y rapidez. Su salida del armario fue una sorpresa principalmente para su amiga y compañera activista de la oposición Olga Smith-Rava y le advirtió que ya siendo una adversaria al gobierno de Vladimir Putin ya estaba en el ojo del huracán y con la declaración de su bisexualidad solo estaba aumentando el peligro a su alrededor. Yelena era feroz crítica del presidente Vladimir Putin y de su gobierno y se había ganado muchos enemigos a lo largo de los años. Para ese entonces había surgido una red anónima llamada SAW en honor a las películas de terror estadounidenses autoproclamadas activistas anti-gay y ésta se formó en el año 2018. Esta organización alentó ataques contra miembros de la comunidad LGBT de Rusia por varios años. Su nombre y el de otros activistas estaban en la lista de este sitio web para promover la caza de personas LGBT en Rusia. Las noticias del grupo surgieron por primera vez en abril del 2018 en el extremo sureste de San Petersburgo donde las publicaciones en línea anunciaron un juego llamado SAW. Era una especie de cacería de gays y habían realizado una publicación donde se podía leer todos los gays trans y bisexuales sentirán un dolor real. Los ataques contra activistas LGBT aumentaron gracias también a la inacción de la policía, pero la evidencia de la participación directa de SAW e incluso de su existencia como movimiento coordinado era casi escasa. SAW había comenzado a pedir una búsqueda nacional de homosexuales y su traslado final, Chechenia, donde las autoridades han sido acusadas de realizar una campaña concertada de abuso contra la comunidad gay y de cometer torturas y ejecuciones extrajudiciales en cárceles especiales. Este grupo publicó los nombres, direcciones y datos de contacto de presuntos homosexuales en todo el país. La información que era recopilada por los propios usuarios de la página de Servicios de Mas para santajear a quienes aparecían en la lista, pues éstos debían pagar una determinada cantidad para ser borrados de la misma. Se produjeron numerosas denuncias, algunas por agresión y otras por amenazas por parte de víctimas cuyos datos habían aparecido en la página. Entre los primeros en compartir noticias sobre la amenaza de SAW se encontraba Vitaly Vespalov, un joven periodista y escritor y fue uno de los nombrados en la lista. Cuando Vitaly lo publicó en Facebook el 2 de julio, Yelena fue la segunda persona en hacer un comentario. 19 días después de esta publicación, el 21 de julio del 2019, el cuerpo de Yelena Grigorlleva yacía en los arbustos cerca de su apartamento durante más de 12 horas antes de que un transeuto lo descubriera. El cuerpo presentaba marcas de 8 puñaladas, así como de estrangulamiento, que mostraban la brutalidad y la enorme violencia con la que había sido asesinada y se inició una investigación por asesinatos. Según su compañero activista Dinaria de Isof, Yelena también denunció entre las autoridades policiales las amenazas de muerte y su aparición en la lista de SAW, sin que constase que se había iniciado ninguna investigación al respecto. Y es que su muerte podría estar vinculada a este grupo o a su nombre, que está en el sitio web que promovía la caza y el asesinato de personas LGBT en Rusia. Algunos sospechan que Yelena se convirtió en la primera víctima real del grupo. Los investigadores inmediatamente descartaron la sospecha de que el motivo era de odio. El 26 de julio, 5 días después del sombrío descubrimiento, anunciaron que Yelena había sido apuñalada, aunque dos sospechosos fueron arrestados y liberados rápidamente. El 31 de julio, los investigadores tenían un tercero, un joven de 28 años llamado Alexei. Dos días después, según las autoridades, este confesó en un video publicado con el Comité de Investigación de Rusia, el 2 de agosto, él se encuentra aparentemente en la escena del crimen y expone sus motivos con una jerga burocrática y una voz inexpresiva, donde legaba que ella lo insultó demasiado y él, que están en un estado de embriaguez, perdió la paciencia y simplemente la asesinó. Se sospecha que el condenado eligió la confesión que más le convenía para reducir su pena y no descartan que el móvil fuese un foro. La participación de más autores en este crimen no se descarta. Nadie había oído hablar previamente de él, quien fue condenado por cargo de posesión de drogas un mes antes de su confesión. Tal vez solo era un chivo expiatorio de un asesinato político selectivo. Para amigos y familiares, el caso de Yelena sigue sin resolverse a pesar del video de la confesión y en medio de la escasez de pruebas, pocos son optimistas de que se obtendrán las respuestas que exigen. Creo que está claro de inmediato que esto fue un asesinato por contrato, algo muy común en Rusia. Tres días antes de ser brutalmente asesinada, Yelena publicó en su perfil de Facebook denunciando que el sitio web South fomentaba la ejecución y la persecución de miembros de la comunidad LGBT en Rusia. Para los familiares y amigos de la víctima, su muerte estaría asociado a las frecuentes amenazas que venía recibiendo, especialmente desde que el sitio web, que tenía el nombre completo, número de teléfono, dirección y fotos de los activistas de la causa volvió al aire. Según ellos, el simulador de South siempre logró volver después de ser derribado. Después de la muerte de Yelena, la sospecha de que South organizó su asesinato fue generalizada y los youtubers populares de Rusia publicaron videos que implicaban el grupo homofóbico. Activistas LGBT lanzaron numerosas apelaciones instando a las autoridades rusas a investigar a este grupo y encontrar a sus autores. El sitio finalmente fue bloqueado en 2019 después de múltiples apelaciones de un activista LGBT. Pero pronto, se creó otra página. El primero de julio, en una de las últimas publicaciones en esta página, antes de que también se desconectara, SAO anunció el inminente lanzamiento de un movimiento político anti-gay, que según afirmaba, tenía el respaldo del estado ruso. Además de dos organizaciones de noticias, nombró 19 personas que pronto recibirían una especie de obsequios muy peligrosos y duros. Entre ellos, se encontraban al menos 5 activistas LGBT. El 4 de agosto, las autoridades dijeron que no se podía iniciar una investigación porque el sitio del movimiento había sido desactivado. SAO o sus imitadores continuaron operando a pesar del cierre de dos de sus sitios web, pasando a la correspondencia por correo electrónico con posibles víctimas y canales en el mensajero de Telegram. En una publicación de Facebook, el amigo de Yelena, Dinar Idrisoft, dijo que ella le pidió que hiciera una copia de la llave de su casa, que se la diera, pero que no había tiempo. Le pidió a un amigo que cuidara de su gato en caso de que ella muriera cuando fue amenazada de asesinato. El prometió hacer esto con el hecho de carmarla, aunque no creía que se llevaría a cabo las amenazas. El hecho de que este sitio web haya existido durante tanto tiempo sin ninguna restricción es muy revelador. Y es que los medios rusos estadales intentaron contrarrestar las acusaciones de que el asesinato de Yrigoyeva fue un crimen de odio y promover la versión avanzada de los investigadores, que tenía supuestamente ya un estilo de vida antisocial y un problema con el alcohol. Y que Alexei, el presunto asesino, era uno de varios hombres con los que había estado bebiendo vodka la noche en la que fue él. En informes saturados con el lenguaje homofóbico, típico de los medios de comunicación apoyados por el Estado en Rusia, los presentadores descartaron a SAO como una organización asesina y catalogaron como inofensiva e incluso como un truco de los activistas de la comunidad para buscar asilo en el extranjero. El principal sospechoso real es Timur Bulatov, un autodenominado activista cívico musulmán que ha ganado prominencia en los últimos años con sus comentarios anti-LGBT. Timur rutinariamente trollea a miembros de la comunidad LGBT en línea y hace campañas para que los niños sean separados de las parejas homosexuales. También para que los maestros de escuela, percibidos como homosexuales, sean despedidos y rechazados por la sociedad. Yelena fue uno de los muchos activistas LGBT a quienes Timur amenazó en las redes sociales, pero hubo una conversación en los días previos a sus asesinatos, alimentada a sospechas de su complicidad entre sus amigos y compañeros activistas. El 11 de junio, Timur envió a Yelena una foto de un cuchillo con el que había tallado, usando una palabra despectiva para referirse a las personas homosexuales, y le preguntó si sería asombroso matarlo con el arma. Al día siguiente, Yelena envió inmediatamente capturas de pantalla de ese intercambio de mensajes a un amigo de nombre, Alexander, y le comentó, si pasa algo, sabes mi dirección. Alexander guardó las capturas de pantalla y las compartió en un medio de comunicación. En una entrevista en su casa de San Petersburgo, Timur dijo que la policía lo llamó para interrogarlo, en algún momento después del homicidio de Yelena, y este les dijo que ayer él estaba en casa, que para el momento del incidente tenía imagen para demostrarlo. Este dijo que no ha tenido noticias de los investigadores desde entonces, y Bulatov negó su participación en el asesinato de Yelena. Alegó que ella había amenazado repetidamente a su familia, es más, ya el asesino había confesado para ese momento y Bulatov fue liberado rápidamente, y que sus esfuerzos por denunciarlo a la policía no dieron lugar a ninguna acción en su contra. Timur también negó cualquier vínculo con Sao, pero han surgido una información donde pareciera que éste reclamaría la autoridad de Sao, y preguntaba a algún grupo quién es el siguiente. Además, Timur compartió varios mensajes que supuestamente envió a otro activista LGBT en Rusia el 17 de agosto, casi un mes después del asesinato de Yelena. Cuando se le preguntó sobre la publicación, Timur lo llamó de Trolling, no ocultó su aparente alegría por la muerte de Yelena, y emitió una escarofriante acuertencia de lo que estaba dispuesto a hacer a raíz de supuestas amenazas. A pesar de su fanfarronería, los amigos de Yelena creen que Timur estuvo directamente implicado en su asesinato, incluso se desconfían de la investigación oficial y sospechan que de alguna manera estuvo involucrado. A Vitaly le dijeron que tenía hasta el 1 de octubre para encontrar y asesinar a Maxine Lapunov, un hombre gay que dijo haber sido secuestrado y torturado a Shechenia. De lo contrario, sería liquidado. De lo contrario, sería liquidado. Vitaly denunció la amenaza a la policía el 27 de agosto y dijo que no ha recibido respuesta de uno. Si bien no se ve su conexión directa entre Sao y el asesinato de Yelena, éste está preocupado por otra cosa, la posibilidad de que Sao y otros grupos homofóbicos estén inspirando ataques de personas. Éste nunca respondió al correo electrónico, incluso está viviendo actualmente en Nueva York. Lo que está claro es que es inevitable desligar el asesinato de Yelena Yrigoyeva de la trayectoria de políticas fuertemente homofóbicas en Rusia. La persecución social se ve a la entrada con leyes que prohíben el mero hecho de informar positivamente de la homosexualidad a menores. A la vez, permiten que quienes enarrolen la bandera multicolor o reivindiquen la celebración del orgullo sean detenidos, agredidos, sancionados e incluso encarcelados. Además de la violencia institucional, las víctimas de la LGBTfobia por su parte se encuentran en total indefensión ante la laxitud e inoperancia de las autoridades. Y es que no se puede consentir la violencia ni la persecución por motivos homofóbicos y de odio. En estos tiempos tenemos que estar todos unidos y tender la mano los unos a los otros, juntar nuestras voces y pedir lo que nos merecemos y es tener los mismos derechos, no tener que escondernos para estar seguros y ser quienes somos y amar a quienes queremos. Esto ha sido todo por el video de hoy, quisiera saber cuál es su opinión acerca de este caso, con gusto las estaré leyendo y respondiendo. Ya saben, si quieren ser notificados cada vez que suba un video, solo tienen que suscribirse a mi canal. También pueden ayudarme compartiéndome este material en las redes sociales, de igual forma dándole un like. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!